Estas son las primeras imágenes de Sergio Ramos por fin entrenando con el resto del grupo. Se pensó que podría debutar mañana mismo contra el Nantes, pero de última hora se dice que Pochettino y su cuerpo médico han decidido que lo van a aguantar. No lo quieren arriesgar pues tiene ya el alta médica, pero no el alta competitiva.